¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Bien, ¿no? ¡Hola amigos! ¡Un rappel muy bonito en el barranco de Siresa o de Hospital Valle de Hecho! ¡Espectacular en Huesca! Ahora, fijaros que a pesar de estar en estiaje, las lluvias de los últimos días nos han permitido tocar agua, por lo menos en las pozas. En las vadinas nos podemos bañar abundantemente, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, denotamos que este agua está de un color algo más oscura de lo habitual, menos transparente, pues eso, por el arrastre de las lluvias torrenciales de las últimas noches. Pero, chicos, fijaros qué bonito, qué maravilla, qué maravilla morfológica el flish, este tipo de pliegue rocoso que nos permite ver, pues eso, unos estratos que le confieren al barranco una belleza singular. Bueno, chicos, pues nada, otro rappel más dentro del barranco de Siresa. Nada, una especie de tobogán, pero al tener poquita agua nos hemos conformado con rappelarlo, porque en la recepción hay una pequeña piedra que nos puede dar en el culete, en el coxis y hacernos un poquito de pupa. Por lo demás, bien. Bueno, pues chicos, hasta ahora el rappel más largo de este barranco de Siresa no está nada mal. La verdad es que es bastante sencillo, es de iniciación. Pero bueno, con las lluvias, como digo, los últimos días vais a poder disfrutar. A partir de ahí, Cris, si quieres tumba, porque resbala un poquillo. Vale, eso es. Perfecto. Exacto. Dale todo, dale todo, que la recepción es buena.